Mi longa pa' recordarte, mi longa sin ti me dudar Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar Como si ha sido de golpe, nunca dijiste por qué Yo me quedo solo pensando, que fue traición de mujer Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' decirte bien Barón, pa' olvidarte de él, porque ya te pego de él Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver Tal vez, te provoca risa, que él me tira por tu piel Es fácil pegarse un tajo, pa' cobrarse una tesis O jugarse en una vaga, la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse, los tiempos son retejos Cuando estandina me trago al palo del corazón Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' decirte bien Barón, pa' olvidarte de él, porque ya te pego de él Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo quieras ver Tal vez, te provoca risa, que él me tira por tu piel Mi longa quiso tu ausencia, mi longa de vocación Mi longa, para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Para decirte que si a veces, y otra vez, tal vez, que no Barón, pa' quererte mucho, barón Para decirte bien, barón, pa' olvidarte de él, porque ya te pego de él Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver Tal vez, te provoca risa, que él me tira por tu piel